Hoy se conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos. También le dimos un reconocimiento a todos los profesionales que sostuvieron el sistema de procuración de órganos y tejidos para trasplante en pandemia, que obviamente también fue una decisión del Ministerio y el apoyo del Ministerio para poder sostenerla. Así que sí, es un año más con el apoyo de la comunidad, el apoyo de los profesionales y el apoyo del Ministerio para poder conmemorar este día. Del total de las personas que registraron su decisión a la donación, el 80% manifestó afirmativa la donación, así que en la provincia el 80% son donantes. Lamentablemente el COVID era una enfermedad que contraindicaba absolutamente médicamente la donación de órganos y tejidos para trasplante, así que bueno, eso nos afectó. Las personas que fallecían por esa patología no podían ser donantes, así que bueno, no son los récords históricos que tuvimos en el 2019. Entre 34 órganos fueron donados para que personas se pudieran trasplantar. El saber es lo más importante, es tratar de tener la mejor información posible a través de medios oficiales, la página oficial del INCUCAI o el mismo INCUCAI San Luis, se pueden acercar, decida lo que decida, por el sí o por el no, siempre con la mejor información posible. El primer operativo de donación en el carrillo salió todo, la verdad que excelente, todo muy bien, las instalaciones del Ramón Carrillo, el establecimiento, el apoyo de la gerencia y de la dirección al CUCAI San Luis en ese momento, todo a disposición tuvimos, así que por un lado agradecida, y por el otro abre una puerta a que sea un establecimiento donante, que sea un hospital donante. Gracias.